El DIF municipal en coordinación con el sistema estatal DIF Jalisco hizo entrega el pasado viernes de 150 gabanes para las personas que viven en zonas frías de nuestro municipio. En esta entrega, realizada en las instalaciones del DIF Tamazula, la doctora Sandra Cristina Padilla Zamora, presidenta del patronato DIF, dio la bienvenida a los asistentes. A mí me da mucho gusto recibirlos y al mismo tiempo felicitarlos por el Día del Amor y la Amistad y al mismo tiempo vamos a hacer la entrega de los gabanes que nos mandó DIF Jalisco para la temporada de frío. Ya nos fuimos a la comunidad de La Cuesta, que es donde tenemos nuestro programa de desarrollo comunitario y de Apatzingán. Allá nosotros ya les entregamos a la comunidad que son personas vulnerables y son personas de frío también. Acuérdense que DIF y mi marido y todos los regidores diarios gestionamos para que estén las familias unidas y que estén teniendo lo mínimo indispensable. En este evento también estuvo presente el regidor Salvador Contreras Magaña y la regidora de asistencia social Marta Leticia Chávez Jiménez, quien también saludó y felicitó a los beneficiarios. Pues felicitar aquí a la presidenta del DIF, a la maestra Sandra Cristina y al presidente municipal doctor Francisco Javier Álvarez Chávez, a mis compañeros regidores aquí a Salvador que nos está acompañando por el buen gestión que están haciendo por las personas más vulnerables de aquí de nuestro municipio. Así que felicidades, enhorabuena y gracias. A esta ocasión acudieron beneficiarios del tulillo, nigromante, la alberca, el cordoncillo, el atascoso, el pitallo, el veladero, entre otros. Para agradecer a nombre de todos, tomó la palabra el agente del pitallo, Leonel Salcedo Vázquez. Primero quiero agradecerle al presidente, a la maestra Sandra Padilla, también quiero agradecerle al regidor Salvador Contreras por tomar en cuenta nuestra comunidad, también quiero decirles que nuestra comunidad está pegada a la sierra por lo que hace mucho frío y también agradeciéndoles mucho porque fueron una de las comunidades más beneficiadas de todo el municipio. Muchísimas gracias señor presidente y aquí estamos para servirle y para apoyarlo como lo hemos apoyado hasta el día de hoy. Muchas gracias. Antes de finalizar este importante evento, el presidente municipal, doctor Francisco Javier Álvarez Chávez, reconoció el trabajo y los buenos resultados que ha dado el DIF municipal en beneficio de los que menos tienen. Se viene haciendo un trabajo de gestión y se logró que el DIF Jalisco nos mandara 150 gabanes que van a ayudarles mucho para la temporada de frío. Y en un día tan significativo, un día tan especial como el día de San Valentín, hoy 14 de febrero, les deseamos que esa bonita fraternidad, amistad, el día del amor y la amistad, se refleja en sus hogares, en sus comunidades, en las delegaciones, agencias municipales, barrios y colonias y en todo el municipio y a toda nuestra gente de Tamazula. Felicidades por este día tan bonito, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad para toda la gente de nuestro municipio y muy contento de que la doctora Santa Cristina en coordinación con nosotros hagamos esa gestión y seguiremos haciendo más gestiones para seguirnos apoyando y más a la gente que más lo ocupa.